Mario Knudsen para la expedición Tangaroa, de Carlos Caravedo Arca. Carlos Caravedo Arca, precursor y creador de la expedición Tangaroa, que partiera a la Polinesia un 26 de julio en su balsa Tangaroa. Un viaje desde Sudamérica, desde 6.000 a 8.000 kilómetros entre isla e isla que fueron recorriendo. La única en usar la huara. Tal como la vemos acá, en el valle de Santa Eulalia, podemos apreciar cómo la naturaleza ha hecho desmedro de la capa de tierra fértil. En su momento, muchos años atrás, la expedición Tangaroa, en el año 1165, trató de inmolar el recuerdo de las expediciones pre-incas. Un dios huiracocha que llegara al imperio incaico y que fuera su dios, así como el dios sol. Un pachacútec que en estas montañas recorriera y conquistara a la cultura lima y creara el templo ceremonial de Pachacamac. El templo del sol, de la luna, que expandiera su imperio y embelleciera y estableciera como dios tutelar a su padre, el dios sol. Es así que la expedición Tangaroa trata de rescatar el tema marino. Así como el Tahuantissubio fue creciendo con los incas, con Pachacútec en su gran crecimiento, y Tupac Yupanqui, su hijo, que sobresaliera entre el resto de hijos de la pacana del Cusco. Vemos así pues que la naturaleza cambia, transforma, y si la depredamos, lo único que la puede detener es estos carrizos de caña, de bambú, árboles. La naturaleza misma es la única que puede combatir a la naturaleza misma. Vemos así como ha crecido el río, así como creció el Tahuantissubio, con Tupac Yupanqui, que llegara hasta conquistara a los Chavín, los Moche. Que se abriera a paso y absorbiera la cultura del norte del Perú, de navegación, y que ellos mismos sugirieran en la conquista de la pacana, que después sería la pacana de Quito, Ecuador, donde los dos hermanos finalmente se matarían y cayera el imperio, en manos de los españoles, pero bueno, eso es otra historia. El tema es que cuando conquistan el norte, y conquistan, hay un combate naval de las balsas, usaban guaras, un timón prehispánico muy antiguo. Estas balsas que recorrieran grandes distancias. Es imposible para estas balsas, por sus características, navegar solamente hacia el sur, como pretenden los arqueólogos. Las balsas tenían que ir mar adentro, hacia las islas de la Polinesia, tal como susurraran a los oídos de los antiguos incas al escriba Sarmiento, quien contaría la historia de esas islas como manto de la Ñusta. No como una Mangareva, no como una Pascua, o como un Tahití, no, más bien como una Napuca, y las huecas de franjas de tierra largas, como los mantos de la Ñusta, angostos, de más, a lo más 500 metros, o mil, mil y pico metros, de ancho. O un hermoso lagón, como una piscina transparente, paradisíaco. Es así porque el Inca, al conquistar con 60 balsas, contra 60 balsas, aproximadamente, en la isla de Puná, le sugieren grandes riquezas en grandes tierras, hacia donde se va el sol, donde se oculta su padre. Es así, pues, que Tupac Yupanqui arma las balsas, que serían entre 8 a 20 y tantos troncos, dependiendo de su tamaño y calados, guiados por la Guara, que era madero que se hundía en los costados de la balsa, como para hacer virar la balsa de izquierda a derecha, y eso le permitiría a la Tangaroa, única en usarla, en navegar varias islas. Llegando a Napuca, y llegando a Aratica, en la noche, Fabuije, perdón, en la noche, y a Aratica al amanecer, y Fakaraba, donde sería arrastrado en el estrecho por las corrientes de un niño naciente que llegaba, que comenzaba a acercarse a Sudamérica. Un niño que no es el causante de este desastre, de este arrasar de la tierra. Más bien estamos ante un fenómeno de tropicalización, que nuestras costas van a estar cada vez más abatidas por las lluvias, muy probablemente por el cambio de clima causado por la siembra en el norte, por el proyecto Chavimochic, que ha sembrado tierras, y eso trae cambio de clima, tal como se hiciera en el África, se sembran árboles para poder sembrar entre los árboles. Esto está cambiando el clima, el anticiclón está perdiendo fuerza, los cúmulos llegan desde Ecuador, y al encontrar humedad siguen cargándose, se exprimen en las serranías, no en la costa solamente, desmedran toda la sierra y la costa, haciendo grandes ríos, grandes huaicos, y finalmente, como vemos acá, y finalmente, esto no se le puede llamar un fenómeno del niño costero, es un fenómeno de tropicalización de la sierra y costa peruana, que está cambiando su clima y que se detiene en los desiertos de Ica, esta es mi teoría, Mario Knudsen, pero bueno, también hay otro fenómeno, que es el fenómeno, como decía Paul Rivet, vinieron los polinesios hacia Sudamérica, y yo creo más bien que no solamente vinieron, nosotros fuimos, es una teoría mixta la que yo propongo, y bueno, muy aparte de esto, el Inca regresaría a las costas, así como las balsas pre-Incas, llegarían a la Polinesia y regresarían a la altura de Tacna, y Hilo, y donde se apreciaría la espondilus, que es la concha ceremonial, y otros, y pescado, y otros, y otros productos que traerían del norte, desde Ecuador, desde el norte del Piura, Tumbes, Chiclayo, es así pues, de que, muchos años atrás, la expedición que iniciara el proyecto, sería la expedición de Thor Heyerdahl, la Contiki, la Contiki, propusiera el viaje de de esta de esta nave hecha de madera, como eran las antiguas balsas, pero no usaría la Guara, Thor Heyerdahl no entendería esto, y se dejaría llevar por el viento, si no fuera como él cuenta, que al arponear una ballena, esta tiraría de la balsa, y le cambiaría el rumbo, tal vez hubiera seguido el rumbo, el destino de otra expedición, que se frustró, de Edward Ingris, pero esa es otra historia que seguiremos contando, ellos llegarían por el viento, solo guiados por un remo, y jalando las velas, y finalmente se estrellarían con la isla de Raroya, y ahí terminarían los arrecifes de Raroya, de ahí tenemos a el expedicionario Edward del expedicionario William Willis, con su balsa, con timón de pirata y cola, estilo europeo también, navegando varias islas hasta llegar a Samoa, gracias al timón europeo que él hizo, pero con el mismo sistema de balsa de madera, de troncos, pero no usaría la huara, de ahí tenemos al valiente Eric de Bishop, que partiría de allá de la Polinesia, se hundiría en la isla de Pascua, se es rescatado, y una amable chilena le cedería recursos para construir su balsa, y esta balsa finalmente llegaría al Callao, pero con una tripulación, y cuentan las historias del puerto de Maule, la isla, la balsa maulina, y esta balsa lamentablemente se desmoronaría de camino a las islas, y que entre sus restos, amarrados como se pudo en Galtamar, llegarían, sobrarían ya los restos en la isla de Racajanga, donde Eric de Bishop, al no saber nadar, se ahogaría, gran pena para esta dama chilena, y así pues, tenemos la siguiente expedición, que es de Eric de Bishop, la primera, que le hubiera pasado lo mismo que casi le pasa a la Contiki, se dejó llevar por los vientos, y estos no son los que lo guían, no es el viento que te lleva, es la guía del hombre, con su vara, y simplemente terminó por Colombia, la segunda expedición de Edward Ingris es que quiere participar Carlos Caraveo, y había seguido de paso a paso con su gran amistad con William Willis, en donde trató de participar y le llevara alimentos para su balsa, finalmente, no partiría, pero Edward Ingris, con otra tripulación, llega a la isla de Mataiba, última isla del glosario de islas, si no hubiera terminado en Racajanga, probablemente, otra isla hueca maravillosa de la Polinesia, de ahí llega el pensamiento de Carlos Caraveo, Carlos Caraveo dice, ¿y por qué no tenemos una expedición de solamente los peruanos? Esta es la razón, muy probablemente, y es así pues de que la expedición Tangaroa se comienza a forjar en la mente de Carlos Caraveo y en 1994 parte al Ecuador y se va a la isla, a la selva de Quevedo, donde un amable hacendado ecuatoriano, Negrete, le ofrece los árboles y le da la orientación, con la única petición de que se diera a conocer que estos árboles y estos troncos eran ecuatorianos. bueno, se le explica que si usa los árboles machos son de poca durabilidad y flotabilidad, mejores los árboles hembra, pero duran menos, y él escogió los hembra con esta razón y los trae hacia el puerto de Quito y de ahí es embarcado por un amable a un amable capitán colombiano que le desee el espacio en sus bodegas que estaban vacías y llega al Callao y ahí en el Callao lamentablemente como Carlos Carabeo no tramitar adecuadamente el tema de la fabricación de la balsa en el cima como hiciera con el presidente Pardo tiene que construirlo en la mar Brava en Chiquito Callao en donde en los astilleros en los astilleros de Mayolo donde se comienza a construir de la mano con el ya constructor y experto en nudos Saturnino Luque Choque Saturnino Luque Choque gran honor a este hombre que participara en la construcción de varias balsas y tuviera sus características la expedición Tangaroa tiene una balsa con ocho troncos de 80 centímetros y 60 centímetros de transversales una plataforma una caseta y tiene dos mástiles en B y de ahí vienen una una un velamen de 4 por 6 de manzana como dice Carlos Carabeo y una una vela menor y una vela triangulares para ayudar a dirigir la nave tiene una posa de refresco para que no poderse refrescar y no estar en mano caer en mano de los tiburones si es que se quieren bañar en en este la balsa bueno de ahí tenemos que la balsa es construida y así como lo cuentan las historias de Huiracocha que debe haber venido del mar y Nailap ese dios tutelar del norte que también viene en unas balsas del mar muy probablemente comparecido al dios Tangaroa ese dios Tangaroa que que trae que llega muy probablemente humano como estos dioses y que es el padre antiguo de las tribus de la Polinesia que sigue en la ruta de isla por isla es así pues de que quizás este dios Nailap vendría del norte quizás de México o sabe Dios desde el océano los los antiguos peruanos partían hacia el horizonte para buscar la ruta del anticiclón para poder bajar a las costas del sur única manera de llegar hasta zonas comerciales del sur del Perú ya que los vientos no lo impedían bueno regresando al tema la balsa Tangaroa es botada en la costa peruana del Callao y el italiano de Mayolo que le ayuda a botar la balsa le dice vaya si lo hiciste no tienes que pagar la botada pero como Carlos estaba un poco ofendido por el italiano que no no le otorgó bueno muy probable de ahí es puesta al lado del Jazz Club del Callao de la punta y queda reposando mientras es ensamblada con equipajes como radios cilindros para llevar agua y poco a poco como estas grandes montañas que se hicieron en miles de años acá se fue construyendo esta balsa equipando y pintando de rojo y blanco y finalmente con una tripulación organizada con Clare Huthur Marco Seña y la señorita Elvira Tazara que lamentablemente ante la negativa constante de tres meses de la Marina de Guerra del Perú del jefe de puerto específicamente ellos no pueden pese a ya tener conocimientos de navegación de rutas marítimas que se había empapado Carlos Carabeo le exigen mayor seguridad y es que cambia la tripulación a una tripulación de de dos marinos un piloto conocido de la Marina Mercante Toledo y un radioescucha de Matous pese a esto seguíamos en julio y estaba por llegar la vía de estas patrias y no los otorgaban y por fin la se él consigue los contactos y le dan el para partir el 24 pese a esto el capitán de puerto insistía en que no puede salir y finalmente ante el tururar de de los buques los claxons de los carros el bullicio de la buchedumbre en la en la costa el 25 el capitán de puerto otorga para que el 26 partan un día como hoy 26 de julio de 1965 fue el día hoy día hoy el año 2015 recordamos esa partida es así que el bat dueñas guiado por Jean Pietri experto en los temas del niño quien me explicara en un momento como el mar empuja el agua del océano hacia el otro lado del océano y nosotros estamos para acá y esta agua aguantada cuando pierde fuerza los ventos alicios viene el agua del niño y golpea nuestras costas agua tibia y cambia el clima pero no es el caso de la tropicalización como es mi teoría pero bueno Jean Pietri que en un momento fuera vicepresidente de Alan García en su segundo gobierno el buen amigo parte y lo lleva mar hacia la posición oeste donde todas las naves habían sido depositadas Carlos Carabedo dice que no lo dejaron en la posición exacta ya que estaba muy cerca a fiestas y les iba a demorar mucho el buque regresar a su posición en el puerto pero bueno esa es otra historia el tema es que Jean Pietri lo deja en su posición y Carlos Carabedo avista el pelado y comienza su viaje hacia la Polinesia es así pues que un día como hoy Carlos Carabedo parte para poner en alto la bandera peruana poner en alto la historia del Inca Tupac Yupanqui de ese sol su padre y estas costas hermosas del Perú dan a luz una nave la Tangaroa con ese nombre para ser recibida amablemente y guiada por las guaras timones pre-incas que se ponen al costado de la nave que le permiten a la nave navegar y recorrer las diferentes islas es así que pudiera llegar un 31 de octubre a los 97 días a la isla de Napuca donde se puede ver que ahí viven poblaciones muy parecidas a los piuranos gente amable simpática de ojos un poco rasgados gachetones cobrizos es ahí donde llega a la isla Napuca donde tienen mantos como de la ñusta un lagón maravilloso cristalino como una piscina y de que ahí recorrería varias islas avistando Cahuijque en la noche casi en los bramiedos del mar casi se estrella con los arrecifes y el esquiva gracias a las guaras y el tirar de la vela donde avistaría peces luces los cielos estrellados la nave espacial americana que navegaba el espacio en esa época y finalmente ellos al tratar de llegar a la isla de Tahití que era una de sus alternativas y ante un creciente niño son arrastrados en el estrecho de Facaraba esa isla rectangular gigantesca de 46 kilómetros de largo con estrechos mantos de la ñusta en sus bordes y un hermoso lagón paradisíaco como piscina donde vivía el Tebana que fuera de Tebana después a la julio y bueno esa es otra historia que la contaré más adelante y donde la balsa arremete hacia la costa por orden de Carlos Jaravedo Arca 26 grados 22 minutos sur sesga a la capital de de la isla de Facaraba Rotoraba donde se despide Mario Knudsen desde el ancho el ancho río de Santa Eulalia que haya hecho una segunda vertiente al costado desde Santa Eulalia recordando al gran inca Tupac Chupanqui hijo de Pachacútec los dos grandes incas del imperio y donde su pujanza y esfuerzo absorbiera la tecnología para lograr un avance y cambio es así que el Perú tenemos que cambiar hacer malls utilizar la tecnología extranjera hacer líneas férreas cambiar nuestra estructura del país para hacerlo más pequeño y más accesible donde toda la población use la energía de los vientos de la hidráulica y del sol combustiones magnéticas en fin todo lo que esté en disposición para hacer un Perú mejor este Perú enorme grandioso maravilloso con tantas riquezas solo nos falta tener la constancia y el ímpetu europeo que solo no es más que el deseo de vivir y sobrevivir a un clima tan poderoso como es el clima del norte del mundo donde caen nevadas hielo y si tú no estás preparado es por eso que ellos son muy activos así nosotros debemos ser sumamente activos ordenados y justos se despide Mario Nutzen para la expedición Tangaroa de Santa Eulalia próximos al aniversario del Perú que vive el Perú carajo de Santa Eulalia Gracias.